Bienvenidos a un video más de simulaciones para los eventos de UFC Aquí como puede ser este luchador que aparentemente no luce tan bien como se podría decir Si nos basamos en los estereotipos Pero, ahí como lo ven, es dueño de un logro que no muchas personas han conseguido en el mundo de la UFC Este año han anunciado que una de sus peleas de Klay Gida es o ha entrado al salón de la fama de la UFC A ver, ¿qué dice? Que pendejo, el Undertaker dice que cuando lleguemos a los 500 mil suscriptores haremos un Real Rambo de Vegetas No lo sé, tal vez no hay que esperar tanto Pero falta mil suscriptores para que el multiverso de Homero llegue al canal Y hagamos la pelea de el Real Rambo de Homero Pero solamente falta mil suscriptores, no falta mucho, ¿verdad? ¿Qué pasó con el abogado de Chimbote? Ah, viene para eventos grandes y hacemos un... Ah, miren Ok No creo que para el Pro... para SummerSlam No creo que para SummerSlam el canal llegue a 400 mil o tal vez sí Pero en SummerSlam viene el abogado de Chimbote Así que tal vez él también escoja un Homero Alan, ¿no? Un Homero abogado, ¿por qué no? Le ponemos Terno Homero y él va a ser el Homero... El Homero este... ¿Cómo se llama? El Kane Corporativo Ok, vamos a ponerle el Homero también al Real Rambo Lo grabaré después de SummerSlam El Real Rambo de Homero Lo guardaré para cuando lleguemos a los 400 mil Y lo subo el 400 mil, ¿ok? Porque el día domingo estaremos todos en mi casa Viendo el evento de SummerSlam Así que ya saben Es muy probable que el Real Rambo de Homero Lo hagamos después de SummerSlam Bueno, vamos a ver Cómo le va a Jim Miller Enfrentándose a Clay Guida Vamos a pasar esto porque él tiene cóctel Y como pone una escena tan parecida A... Como se ve en la televisión Bueno, ni siquiera televisión Porque ustedes no se quedan solamente en la televisión Están en todas partes ya Tienen muy buena resistencia a los golpes Guida ¡Ey! Pero no es por eso vamos a... Soy este... Clay Guida A ver, si tuvieran que decirle O tienen que contestar esta pregunta Si tuviéramos que buscar Alguien parecido de la WWE A Clay Guida ¿Quién sería? No, no hay José Puede ser, tal vez, ¿no? Podrían otra vez que se le parezca A Clay Guida Que sea un luchador de UFC Y que tenga cierto parecido a mi luchador Que estoy de para los hijos blancos hoy, ¿eh? Vegeta vs. Doctor Goku Nunca, nunca, nunca apareció el Doctor Goku Aquí en el canal, ¿no? Roman Reigns se parece Dice que... No, no creo que es Roman Reigns A ver, si debemos salir de aquí Porque no puedo terminar una lucha así Tan humillado Por llaves de sumisión Jamás Ya no perderé nunca ¡Ey! Patada en la cabeza que es bloqueada Y nos lleva al suelo nuevamente ¿Ok? Tenemos que tratar de evitar esto Porque siempre que me apliquen una llave de rendición Siempre me hacen mierda Y no solo en los videojuegos Cuando practicaba artes marciales mixtas también Me hacían un bataleón Me hacían una llave Al cuello Y automáticamente me rendía como una puta Y es porque yo tengo... ¡Uy! ¡No me jodas! No, 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 no Por favor Por favor Por favor Vegeta Sal de aquí No, ya me rompió el brazo, ¿eh? La chimura No, es imposible que pierda tan rápido No puedo salir de esto Me rompió el brazo, carajo ¡Oh, vaya mierda! Anunciando que siempre me ganan por rendición Una revancha, ¿ok? Rápido El otro se parece a Sammy Sengen Se parece a mi caballo Entonces está bien que me haya ganado ¡Oh, por cierto! Ya cambié mi ringtone Desde que me compré un celular O desde que conocí a Sammy Mi ringtone de toda la vida fue La música de Sammy Sengen Ahora cambié mi ringtone Y no sé si sabrán cuál es mi ringtone No tengo a alguien que me llame Le doy mi número para que me llamen Y así escuchemos todos mi ringtone, ¿o qué? Hola Johan Z Johan Z Johan Z es como todos nosotros Estamos tratando de saber Mi luchador Que es de pantaloncillos blancos Guida A que el luchador de la UFC se parece A ver De la canción de Superman De Goldfire No La voy a poner, ¿ok? Pero ¿cómo hago para que alguien me timbre? A ver Aunque mi suena me vaya mal en un momento Pero no sé si Si me llamará ahora Uy, cuidado que otra vez me somete este cabrón, ¿eh? Levántate, cabronzazo No puede ser posible Que por esas manías tuyas Dejes a todo tu equipo así Levántate Maldición Uy, lo van a aclarar aquí, ¿eh? Pero qué mierda Y así es 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 el cabrorazo Que tiene una lucha Que es Oh Mierda Bueno, por ahí escuché claramente Que la trasera es la vencida Así que la trasera puede ser la vencida aquí también Ey, tienes a Chucky y a Tiffany Atrás ¿En serio? ¿Dónde están, hijos? Quiero comprarme un Chucky Ya me hiciste acordar Me había olvidado por un momento de Las ganas que tengo por tener un muñeco Chucky Y ya me hiciste acordar Ah, le voy a enseñar el muñeco Chucky, ¿ok? Y que me quiero comprar Díganme que no está hermoso Está muy caro Demasiado caro Pero está bellísimo Miren este Chucky Díganme ustedes Si no quisieran tener este muñeco ¿Lo puede ver? Parece Una foto de O una Imagen sacada de la película, ¿no? Pero es un puto muñeco Ey Que recién lo están haciendo, ¿eh? O sea que lo estamos preordenando O el que quiera comprarlo Tiene que preordenar al Chucky Miren Me va a rendir el pendejo Este no es Esta es otra foto ¡Esta madre! Suéltame al pendejo Y si me deja levantar, carajo Miren este Chucky Antes que me venzan Está bueno, ¿no? ¿Le gusta o no? ¿Vale la pena comprarlo? ¿Quieren que me lo compre? Levantate, pendejo Eddy, ¿qué te parece el Fortnite? La verdad que es un juego que nunca me gustó, ¿eh? Nunca me gustó el Fortnite Oye, ya fue ¿Te fue qué? ¿Ya se te fue el Play Plus? Creo que sí, ¿ah? Pero me quedó otra cuenta Y vuelvo a activar mi tal... Uy, pero este cabrón solamente quiere llevar la lucha al piso ¿Vale la pena? A ver, dígame Opiniones sobre el Chucky Que les acabo de mostrar Está demasiado caro Podría comprarlo, pero no comerlo un mes Pero podría comprarlo Es muy parecido al de la película Dice Julian La verdad que me muero de ganas por comprármelo, ¿eh? Mientras muestras tu Barbie Están violando a tu luchador, dice Es cierto Pero ya me venció dos veces Se ve hermoso, dice Dice, imagina tener ese Chucky O sea, que te vayas a algún sitio, ¿no? Y dejes a tu Chucky Cuidando tu vehículo Bueno, cuidando A ver que te roban el vehículo con todo el Chucky A la mierda Oye, ya faltan Solo 900 subs Para... Ya les dije ya que tal vez Lo haga después de Somers El Royal Rambo de Homero Porque van a venir todos mis amigos Y así cada amigo puede escoger un Homero Para... De esta forma, ándate a tomar por culo, weón Pero ¿por qué siempre me ganan por la llave de rendición, weones? Bueno, ya está Sé reconocer cuando he perdido Así que creo que perdí ahora Me cago en la puta En esta ocasión la tercera no fue la vencida Ah, y no es de... Y ese sí Del mismo material de la película Se pueden parar, se pueden mover Creo que me estoy animando a comprarlo Ok, la pelea es de like Y nos vamos a un Royal Rambo No de Homero Pero uno lo hagamos para saber Quien le reta, ¿no? Quien le te diloga por el título A ver, la pelea es de like ¿Es? ¿Pesó vuelta? ¿Pesó ligero? O no me acuerdo ¿Espesó vuelta? ¿Dónde? ¿Dónde? No me acuerdo Los nombres de los luchadores Que van a pelear Pero ahora mismo lo voy a ver I'll tell Colby Contra Tyrone Gould No, 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 Tyrone Gould Es Es Un encuentro A Robbie Lawler No sé con quién jugar aquí No tengo una moneda Tengo una tapa Cara Colby Colby, ya está Y ahora hay que un colby